Con toda sinceridad Como lo nuestro no puede haberme ven Solo digo la verdad Y a nombre como este no se ve esta cara Todo lo tendrás Te lo digo yo Como un cielo y estrellas Hay un camino hacia allá Ven conmigo mano a mano y lo haremos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.